Hola, soy Selena Lloris, del Colegio San José, Turma Mañana, y bueno, hoy subimos a muchos juegos que estuvieron súper buenos, y una vez más que bueno, se los recomiendo que suban porque está buenísimo. Hola, soy Selena Lloris, del Colegio San José, Turma Mañana, Reconquista, también. Hoy vinimos a Pecos, subimos a varios juegos, el último, el de recién, estuvo muy bueno, y un saludo a toda mi familia.